Muy buenos días, Rocío Jardínez, W Radio, tres cuestionamientos rápidos. Primero para el secretario, subsecretario de Salud, que nos puedan comentar ante estas cifras tan positivas que nos han dado que se ha mantenido esta reducción durante 17 semanas, vamos por la 18. La Ciudad de México ya estará tocando el verde la próxima semana, ¿cuánto tiempo más pasará para que se cubre bocas le digamos adiós? A ver, ¿quién podría? Sí, por favor. Tú, Hugo. Sí, gracias por la pregunta. Sobre los semáforos, los observamos todos los días, cada semana hacemos la evaluación formal con todos los indicadores y cada 15 días se actualizan. Entonces, sí vemos una trayectoria muy positiva también en la Ciudad de México de reducción de todos los indicadores de actividad de la epidemia, lo que sugiere que muy pronto estará en semáforo verde, pero no adelantemos vísperas, es decir, que nadie empiece a pre-registrar que va a estar en semáforo verde. Cuando los indicadores lo muestran pasará a semáforo verde y la trayectoria sugiere que será muy pronto. Respecto al uso del cubre bocas, esto también es algo que es importante dejar en claro, el cubre bocas, como hemos dicho desde al menos abril de 2020, es un instrumento de prevención auxiliar muy útil para evitar la salida de las partículas líquidas que llevan el virus en las personas infectadas. Es menos útil como un mecanismo de protección, de defensa, de barrera, por varias razones que ya hemos explicado. Muchas veces los ojos quedan descubiertos, sólo los cubre bocas de alta eficiencia N95 realmente son un sellado absoluto, los que usamos convencionalmente en la vida pública no tienen esa característica de sellado. Recomendamos seguir usándolo en la medida en que más personas, potencialmente todas, lo usemos, sobre todo en espacios públicos cerrados, es donde vamos a lograr su mayor rendimiento. Las personas que ya padecimos COVID y tenemos inmunidad o bien que han recibido las dosis completas de vacunas, se espera que ya tienen menor capacidad contagiante, pero todavía no existe evidencia científica sólida de que la vacuna tenga un efecto importante en evitar la capacidad de contagiar. Es una vacuna muy efectiva en quitar la probabilidad o reducir al máximo la probabilidad de tener enfermedad, pero no todavía está demostrado que reduzcan la probabilidad de transmitir. Los virus a veces pueden llegar a la garganta, replicarse a pesar de que no haya enfermedad, es decir, síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, etcétera, y los virus podrían ser transmisores. Entonces, seguimos recomendando el uso del cubrebocas y por supuesto las demás medidas. Finalmente, cuando tengamos una reducción muy sostenida de la epidemia y una proporción mucho más grande de personas vacunadas, posiblemente se reconsidere esa recomendación. Gracias, presidente.